El Gobierno Regional de Lima será una de las regiones que por su capacidad de gestión podrá poner en ejecución un total de cuatro modernos hospitales, en Cañete, Huacho en la provincia de Guaura, Matucana en la provincia de Huarochirí y en la provincia de Huaral. Las obras son resultado del intenso trabajo desplegado por nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, quien ha conseguido ante el Gobierno Central la transferencia de recursos adicionales. Creo que hemos tenido, lo hemos convencido de que efectivamente teníamos la razón y gracias a eso estamos en proceso, ojalá que lo logremos, de que nos aporten más de 80 millones de soles. Realmente es algo que nosotros esperamos, nosotros íbamos por 30 o 40 millones. Los técnicos o funcionarios están planteando 80 o al lado, eso depende del ministro que le dijeron, pero ya por lo menos hemos convencido a los maduros, a los que tienen que ver con el presupuesto, a los que siempre lo imaginaban, y eso ha sido un trabajo en equipo. Pero también nos acaba de llamar, por eso me demoré en la puerta, la representante de ParSalud, y nos manifiesta de que, lógicamente, el Hospital de Guaura ya sabemos que está suscrito el convenio, el de Matucana también ya se lanza el perfil, y el de Guaral que estábamos en tratativas, nos ha dicho que también lo van a considerar. Si allá es un logro adicional, seríamos el único gobierno regional que en tres años va a tener tres hospitales, el de Cañente que ya está en ejecución, ya comienza la ejecución la otra semana, el de Guaura, que ya los estudios están licitando la familia, y el de Guaral, que ya, y el de Matucana y Guaral, que ya se iniciarían los perfiles posiblemente en la ciudad. Chuy Mejía manifestó que el sector salud es una de las principales prioridades de su gestión, por lo que su labor está centrada en renovar las infraestructuras de los nosofomios y elevar los niveles resolutivos de los establecimientos de salud. Es por ello que instó a los alcaldes a redoblar esfuerzos y acelerar el proceso de saneamiento físico-legal, que es básico para construir e implementar nuevos recintos hospitalarios, garantizando una calidad de atención a la población. En otro momento, se dirigió a los profesionales de la salud de los hospitales, redes y micro-redes de la región, a fin de adoptar medidas de contingencia para atender oportunamente a los menores de edad y adultos mayores, frente a la temporada de heladas y friaje. Acciones que fueron expuestas por el titular de la región en la sesión ordinaria de priorización de establecimientos de salud estratégicos del CRIS.